Entonces la obra, que tuvo muchísimo éxito el año pasado por los aires, Mar del Plata sobre verano, resuena en muchos plazos, la puede ver un intelectual y la puede ver una persona que nunca ha visto teatro y todos van a sorprenderse con algo, porque es un ejercicio muy atrevido. Para nosotros como actores, fue una propuesta definitiva. Yo cuando leí, por primera vez, la cabalestina, dije, no me puedo perder a hacer esto, que me propone dar un tanto al vacío tan complejo, como hacer de mujer, hacer de otra si se quiere decir de mujer. Entonces aparecen unas mujeres muy diferentes, muy interesantes, y son de las creaciones muy originales, de la vieja, la gorda, la sexy, somos todas una chica muy llamativa. ¿Vos qué inventerías a ser? Yo ahora soy un juez, que en la intimidad y el secreto se trabiste, de mujer, y se transforma en una especie de mariposa, que viene una llamada tupe, a la que me encanta el baile, el mundo del for el asti, que se rechaza mucho detrás del cuerpo. Y eso lo reconoce muy grande, porque llegó, yo veo un precio, soy uno de los que, el privilegio de los más pequeños escenarios, lo cual también es un ejercicio muy lindo, pero hay que transformar a la vida del público y pasar de estar con un arma de fuego y príncipe y botas de campo, a de golpe tener portadillas y quitarme los labios y ponerme en las pelucas y los tacos. Es muy, muy, muy interesante para nosotros, es el desafío. Y el público lo comparte, el público se sorprende, lo acompaña y lo agradece mucho. Hablando del público, ¿sí quiere la reacción del mismo cuando uno está en capital o cuando uno sale a hacer la recorrida para el interior, o es igual? No, yo creo que en el interior hay un agradecimiento de la gente que se encuentra con los actores que ha visto por la televisión y de vuelta a rock, siendo hace poquias casas, ¿no? Yo cuando, cuando voy al lugar del interior, agradezco mucho a la gente que venía, ya no tiempo siento que es un acto de justicia, porque muchos han venido a ver, cuando a buen país, cuando vienen por algo, o pasiones, o eso de plata, o gente de todo el país, ¿sabes, no? Entonces ahora refleje que es justo que nosotros vayamos a la casa de cada uno y acerquemos esta propuesta teatral tan sorprendente, tan luminosa. Y además me lo tengo muy grande. Entonces es una obra muy generosa, y esto porque ves gente muy distinta, y esto por lo tanto ha escuchado la fila, ¿no? Y gente de variados grupos de tallo, ¿no? Recién estábamos hablando acá con nuestro grupo de trabajo, y decíamos, hay actores con, no sé, que nosotros veíamos, por ejemplo, Fabián Vena cuando hacía Socorro 500 años, hace alrededor de 25 años, como vos, como María Leal, cuando la veíamos en Grande Paz, y demás. Exacto. Esa es que ahí subió. Hay dos que buscáis, y es un personaje tan mediático, tan rico como la tele, que junta con Pedro Boa, que es una de las leyendas del senador argentino, un hombre que tiene 70 años, que jamás había imaginado que iba a los 80 años de chiste de mujer para hacer una comedia tan circunstancia, tan loca, y es un tiempo tan profundo como esta. Perfecto. Entonces, este próximo domingo, aquí en el Centro Cultural, ¿tiene que preparar mucho tiempo antes? Bueno, cada uno de nosotros ha creado un tipo de mujer diferente. La composición de cada uno, hay algunos que están dos horas, o casi tres horas antes del teatro, pegando, un día los papeles, dibujándose una nariz, armándose sus pelucas y sus cosas, y otros lo hacemos en poco tiempo, porque justamente en ese fenómeno de los hombres, que son hombres, que necesitan un hija de mujer, sin que eso condote su vida sexual. Esto es lo extraño, ¿verdad? Esas personas necesitan, por un tema de la identidad, socializar, en cada caso, en encuentros algunos privados, en los más públicos, en el teatro de mujer. Y entonces, cada uno lo hace más distinto. Hay unos tan muy meticulosos, como somos meticulosas las personas, y otros son muy poco meticulosos, o no poco meticulosas las personas. Entonces, este, son creaciones muy diferentes todas. ¿Te metiste en los dos grupos? ¿Como meticulosos y como no meticulosos? Bueno, porque estoy muy meticulosos para algunas cosas, y para otras muy impulsivos, desordenados, destructivos. Este, 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 es un puro y un oso no en el trabajo. Y también el teatro tiene algo de juego, que es muy lindo, ¿no? Entonces, los actores tenemos el privilegio, hemos de trabajar, es decir, que todo el mundo añora de infancia. Esa libertad, ese acombro, esa decisión de seguir jugando. Y los profesores, y los artistas en general, somos adultos, que fumamos con mucho rigor y mucha seriedad a lo que hacíamos en India. Por eso también nos gusta mucho compartir esto con el público, porque es muy estimulante a verlo, se le pasa a la gente cuando ve cómo nos divertimos nosotros. La gente pasa a divertirse, y pasa a reflexionar mucho sobre sus propias formas de divertirse. Entonces, yo tengo cierta que el hecho creativo no es sólo patrimonio del artista, sino que es creativo de la señora cuando cocina, alguien que arregla una herramienta o un mueble de setaza, como ponemos las plazas en un jardín, como decoramos una sala. La creatividad está en todos los aspectos de nuestra vida. Y estimularla es una posibilidad muy grande de sentirnos bien, de conectarnos con partes de nosotros. Entonces, la invitación a la creatividad que hace el teatro es algo muy saludable. Y como en este teatro es algo muy sencillo, ya sabes, Valentina tiene algo de mucha vida, y de una preocupación y yo también, es un pensáculo muy completo que a la gente la deja muy colmada. Entonces, ¿podríamos decir que la gente venga con la cabeza bien abierta, sin prejuicio a esa obra? Yo creo que es muy importante esto que decir, porque la gente puede venir con la cabeza abierta, o puede venir con la cabeza muy cerrada, y la obra nos va a evitar a pensar de manera que con él nunca lo han hecho. Ese es el sentido del teatro, es resonar con la gente en sus preguntas profundas y cosas que a lo mejor nunca se planteó, porque no, eso no tiene que ver con la libertad de cada uno, con el permiso, con las cosas que tenemos poco cargadas, que son las mismas, porque recibimos una gran presencia de alguien, de alguien de nuestra familia, o en la educación, o en el retorno social y cultural, y entonces a veces no nos hemos permitido hacer cosas tan sencillas como cocinar cuando queremos cocinar, bailar cuando queremos bailar, disfrutar de la vida, así que lo sé. Y que a la hora de decir eso, tiene la inteligencia de tener un puesto muy original, pero además transformarse en original y con poder a todo el mundo. Bien, no, me parece que si había alguien que estaba dudando, o sea, lo convenciste para que venga con tu amigo. Bueno, es que nosotros disfrutamos mucho cuando comprobamos, ya que los que vienen al teatro están tan pipones, tan colmados, tan agradecidos. Entonces, si vienes un esfuerzo a andar por todo el país, en este momento estamos, bueno, obvio, contamos, que parecimos una banda de rock. Imagínate que convivimos todos, esta guía de motivo al cual es muy lejano, de Jujú y Tucumán, este, bueno, andamos por todo el país. Y cuando nosotros teníamos una ciudad con ese esfuerzo, que es fijado ahí lejos de la cascada, de la cinturón, nos encontramos con la sorpresa y con la bebida de la gente, y el hecho de atrás se completa, bueno, está escuro, está ahí. No tendría sentido hacer pedazos que no hubiera gente que lo está disfrutando de abajo. Entonces, para nosotros se completa algo que es muy sencillo y que para nosotros es un orgullo de compartir. Cuando, por lo que decís ahora del tema de viajar y demás, cuando estuvieron las gilas distinguidas, el año pasado también, ahí en San Miguel del Monte, decían que era como un viaje de egresados, cada vez que estarían de gilas. ¿Les pasa lo mismo o qué? Sí, sí. Así lo decimos porque cuando decimos, no solo el trabajo, sino montones de vivencias que tienen que haber con que a hoteles, pasar días en los lugares, salir de caminata, ir a ir, ir a ir a museos, somos como un grupo de estudiantes viajando, es verdad. Y el arte del teatro, y el arte en general, como te decía antes, corrija con ese estímulo antiguo que tiene el estímulo de juego. Los actores somos juguetores eternos. Entonces, el estímulo del viaje va mucho más a través de lo que hemos pasado, porque estábamos en la calle corrida, y estamos trabajando, trabajando, y estamos todos puntualizando, y eso es un plus en la diversión, la aventura. Bien, y este próximo domingo van a estar aquí en San Miguel del Monte, los esperamos, pero gracias más que abiertos, ¿eh? Muchísimas gracias a toda la gente de aquí y a todos los amigos que tengo ahí. Les estoy encontrando porque la laguna y todo lo que rodea San Miguel del Monte, que es algo que está muy, muy esclado. Entonces, yo firmé ahí, mi profesor que vive como director en la gestión de la rodilla, hizo su último trabajo aquí, y relacionamos a una estancia muy antigua, que está también en el monte que se llama el Rosario, porque tiene un aspecto enorme, un lugar histórico, una altísima joya que hay en esta nación. Estás hablando de la historia del Pacífico. Exacto, porque el Pacífico tenía una serie de frecuencias que ocurrían en la casa del personaje de San Miguel de San Miguel, y eso lo hicimos en el restaurante del Rosario, que como ustedes saben, anteriormente se ha llegado en la casa de 1806. Y esa era la casa en la ficción de China, y estuvimos viviendo una semana inolvidable. Bien, y acá vamos a estar, y seguramente todo el mundo se va a acercar a ustedes también. No solamente a verlo ahora, sino a ustedes, ¿no? Porque la parte de sus redes está todo el mundo. A nosotros nos gusta la fuerza en la gente, nos gusta la gente al bajar el escenario, y eso compleja también el intercambio por otro que se da entre los actos y la gente, y somos todos personas en la celebración. Bien, te agradecemos muchísimo, voy, y nos encontramos entonces el domingo. Gracias por tu tiempo, y por tu buena pregunta. Gracias, ¿eh? Hasta luego, que tengas buen día. Ahí estábamos dialogando con uno de los protagonistas de Casa Valentina, Voy Olvi, lo escuchaste aquí por FMLA 187.9, lo vas a poder revivir, si querés, a través del site de la radio, donde en un ratito va a estar esa nota. Bueno, ¿te convenció o no te convenció de que vengan a saber la obra? Sí, ¿cómo que no? Este próximo domingo, que aparte va a bajar la temperatura el sábado a la noche, es decir, acá el ambiente climatizado, muy buena onda, una buena propuesta.